Muy buenas, ¿qué tal? Ya estamos de vuelta del puente. Hoy es 11 de diciembre y os hablaremos del nuevo trailer de Ready Player One, Street Fighter cumple 30 años, Japón utilizará drones para perseguir a sus empleados y las fotos del espacio no son como las vemos. Os contamos por qué. ¡Comenzamos! La nueva película de Steven Spielberg tiene trailer y luce espectacular. Es el año 2045 y mucha gente ha encontrado la salvación en un mundo de realidad virtual llamado Oasis. La nueva película de Spielberg nos propone un universo de ciencia ficción donde los videojuegos estarán muy presentes. El trailer nos ha dejado con la boca abierta, se ve espectacular y su historia tiene pinta de atraparnos de principio a fin. Si te gustan los videojuegos y la ciencia ficción y no sabías sobre esta película, más te vale tener en el punto de vista. La podremos ver en cines a partir de marzo de 2018. La verdad es que tiene pinta de peliculón la nueva de Spielberg. Eso sí, esta semana tenemos una cita con Star Wars. No os olvidéis de ella, este viernes. La saga de videojuegos de lucha más famosa de la historia, Street Fighter, cumple 30 años. ¡Enhorabuena! ¡Felicidades Capcom! Y muchas gracias por brindarnos 30 años de leches entre amigos en casa o con desconocidos en las recreativas. Para celebrar el aniversario, la compañía japonesa lanzará un recopilatorio de juegos con los títulos más emblemáticos. Esta colección llegará a las principales plataformas y cuatro juegos contarán con opciones online para que nos peguemos con jugadores de todo el mundo. 12 juegazos que llegarán a PlayStation 4, Xbox One, PC y Nintendo Switch el próximo 28 de mayo. Esperemos, eso sí, que no se les vaya la mano con el precio. Buah, qué ganas de volver a jugar a esto y resolver conflictos ahí dándonos de leches entre amigos. Por cierto, ¿cuál era vuestro personaje favorito? Una empresa de seguridad en Japón se plantea utilizar drones para que sus empleados no hagan horas extra. La cultura laboral de Japón es muy diferente a la nuestra y hacer horas extra es muy habitual. Bueno, en España también, pero ahí el problema es más grave y hay gente que acaba muriendo por agotamiento. Una compañía local se ha propuesto poner drones a las oficinas que supervisen a los empleados que hagan horas extra. El drone reproducirá la canción escocesa Out Lang Cine, que en Japón se utiliza cuando quieren indicar que un sitio va a cerrar. Las primeras pruebas comenzarán a partir del próximo 30 de abril en Japón. A ver, como solución está muy curiosa, pero igual ese drone necesita unos brazos para llevarse a la gente a rastras del trabajo. Y eso es triste. Saber de esas fotos chulas que vemos de la NASA, pues no son como nos las venden. La NASA lleva décadas editando las imágenes del espacio, pero tranquilos, no es ningún tipo de conspiración. Las fotos se colorean y modifican para interpretarlas mejor y conseguir más datos. Las imágenes que se captan por un telescopio no son como si las tomáramos con una cámara y requieren entenderlas y editarlas para observar toda su profundidad y detalles. El universo es fascinante y hermoso. No es tan bonito como nos lo pintan, pero gracias a estos detalles podemos ver toda la riqueza del polvo, los gases, planetas y satélites. Podéis estar tranquilos, la NASA no nos oculta nada. El universo sigue siendo alucinante. Ah, y antes de acabar, una noticia de última hora. Apple compra Shazam por 400 millones de dólares. Había muchos rumores, así que era cuestión de tiempo de que fuera oficial. Veremos qué sale de todo esto. Y esto ha sido todo por hoy. Mañana volvemos con más noticias. Un saludo, sataqueros.